Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Diego Gutiérrez Pérez y vamos a comenzar con nuestro repaso semanal sobre la evolución de los valores FAM, Microsoft, Nvidia y Tesla. Un vídeo bastante completo con los grandes gigantes del índice tecnológico estadounidense Nasdaq 100, que de momento dicho índice está en negativo, hoy viernes necesitaría subir digamos para redondear, con un 1% salva la semana, pero por debajo de ese 1% pues el cierre negativo semanal, vamos, está cantado. Vamos a ver lo que ocurre, en el momento los futuros anticipan una apertura artista del índice Nasdaq 100, pero puede ocurrir cualquier cosa a lo largo de la jornada. La verdad es que esta semana seguimos viendo pues algunos problemillas, Apple no termina de levantar cabeza desde que la semana pasada presentó resultados y fueron pues bastante desastrosos. Tesla pues parece que quiere seguir complicándose la vida en el corto plazo y bueno pues el anuncio del despido del director financiero pues ha provocado pues una aleada de incertidumbre entre los inversores que empiezan a especular ¿Por qué? ¿Por qué el despido del director financiero? Habitualmente ya sabemos que cuando un barco se hunde lo primero que saltan son las ratas. Bueno, en una empresa el primero que sale por la puerta de salida es el director financiero. Pero puede ser también por discrepancia, tampoco tiene que ser porque en Tesla haya algo que no cuadre. Tesla siempre es verdad que ha tenido, siempre ha estado al borde del abismo. Le ha gustado jugar mucho con moverse al filo de la navaja, pero eso no ha impedido que sea pues un valor que bueno si te pones a mirar un gráfico sobre todo mensual, mensual, para ver un histórico, te quedas alucinado de la tendencia primaria alcista que tiene largo plazo. Es impresionante y como un valor contra cualquier mínimo, mínimo análisis fundamental, no estoy hablando técnico. Análisis fundamental, un mínimo estudio por análisis fundamental de Tesla, unos años atrás, vamos, nadie hubiera entrado. Pero la fe mueve montañas, ¿no? Y pasa como con el Bitcoin, ¿no? Hay gente que cree ciegamente en el Bitcoin y eso pues provocó pues la locura que hemos visto estos años atrás. Con Tesla ha ocurrido lo mismo. Esto no significa que Tesla pues esto ya haya habido un antes y un después, bueno, la fiesta puede continuar, pero de momento en el corto plazo pues se sigue complicando un poco la vida. Así que bueno, vamos a ver lo que ocurre porque insisto, Tesla y Apple pues digamos que son dos de los valores que lo están pasando mal en el más estricto corto plazo. También podríamos agregar un valor que es verdad que no acapara tantos titulares como Apple o como Tesla, que es el gigante y Microsoft, ¿no? Pero bueno, no sé si a lo mejor porque ya son estos valores tan grandes que prácticamente pues no crean muchas noticias y pasan pues un poco desapercibidos. Pero Microsoft tampoco es que esté pasando por un buen momento en las últimas semanas. Vamos a ir viendo los gráficos. Uy, no, perdona, este no es el que tenemos que ver. Vamos a empezar por Alphabet, más conocido como Google, que de momento, de momento, a cierre de ayer jueves se mantiene en positivo. Vamos a ver lo que ocurre hoy viernes. Tenemos ahí en la zona de 129 dólares. De verdad que alejado, como podéis observar, la mecha superior nos indica que ahí la presión bajista continúa. Ya sabes que la semana pasada pues ahí tuvimos ese ese movimiento descendente de cara a una posibilidad de un retorno 125, 126. Ahí intentando pues buscar apoyo en la antigua resistencia de ese rango lateral que tenemos en pantalla, cuyo objetivo, bueno, pues hace una semanita atrás nos confirmaba la ruptura de ese rango lateral con objetivo 137,93, es decir, 138 dólares. Vamos a ver de momento. No está tan mal, pero obviamente sí que estamos viendo ciertos problemillas, ¿verdad? La cuota. Llevamos tres semanitas que esa zona de, en concreto, la zona de los 130, 132 dólares, pues ahí está, se está frenando. ¿Podríamos tener algún tipo de rango lateral en las próximas semanas? Pues eso solamente Dios lo sabe, ahora mismo sería un poco absurdo adelantarse. Yo no creo que tengamos un movimiento lateral en principio, que pueda durar unas cuantas semanas, pero tampoco se puede descartar a priori, ¿sabéis? Pero no obstante, pues de momento sí que lo tenemos ahí intentando, vamos a ver si cerra en positivo, estaría bien que un poco pues esa mecha superior se redujese, ya que esto obviamente pues puede seguir dando alas a que algunos piensen que Alphabet pues necesita algún tipo de corrección, que incluso caiga por debajo de esa zona de los 126, 145 y tenga que ir a buscar niveles quizás como los 120 dólares, ¿no? Que sería quizás pues un nivel más interesante de cara a una corrección, es decir, que el precio caiga a zona 125, 126, a mí no me parece nada el otro mundo, sinceramente, ¿no? Podría ser simplemente un throwback, ¿no? Con lo cual tampoco para mí sería negativo para este valor. Pero no obstante, es verdad que por debajo de la cota 125 la cosa se puede ir complicando y movimiento zona 120, movimiento hacia la zona 115, sí que puede ser posible, ¿eh? Factible ese movimiento. Así que de momento pues un poco pues salvando los muebles, aunque existo en la zona 130, 132 dólares, pues de momento está siendo el hueso duro de cara pues a atacar realmente la resistencia importante que es la resistencia de los 126, cuya ruptura artista pues lo que nos va a permitir es una mayor evolución buscando niveles en torno a 150 dólares, es decir, un regreso a su máximo histórico ajustado a dividendo. Hablando ya de ajustado a dividendo, comentaros que todos los gráficos que estáis viendo son ajustado a dividendo, es decir, gráficos total retard. Nos vamos con Amazon. Amazon, bueno, pues Amazon de momento es negativo, hay los 128 dólares en este gráfico semanal, igual que el resto de valores que estamos viendo, gráficos semanales, y que de momento después de la fuerte subida de la semana pasada, que incluso fijaros como prácticamente fue a buscar la resistencia de los 145 dólares, un movimiento bastante bueno, pues esta semana lo vemos ahí un poco relajándose. Me gustaría un poquito que intentara a ver si consigue cerrar la semana en positivo, sobre todo por encima de 140, de cara a que la próxima semana intente nuevamente pues ataca esa zona 145, lo cual pues sería una muy buena noticia la ruptura, ya que es una zona que como podéis ver es una zona muy importante de resistencia y cuya ruptura pues la verdad que nos podría dar un salto bastante importante a nivel teórico. Luego lo que haga el precio ya eso nadie lo sabe, pero en teoría romper la zona de los 145 sí que nos puede permitir pensar en una mayor evolución en torno a los 160, 170 dólares, con lo cual estaría bastante bien, pero de momento pues estamos por debajo de esa zona de resistencia y ahora pues lo único es un poco cruzar los dedos de cara, insisto, a ver si conseguimos ese cierre semanal. El más estricto corto plazo, para mí el nivel a vigilar sería la zona 135, mientras aguantes por encima de 135 se le podría dar un voto de confianza existo en el corto plazo, ya que la tendencia ahora mismo clara y se amamente dominante este año 2023 es alcista, esto no ha cambiado para nada, ¿no? Otra cosa sería que perdiéramos ya niveles como los 120, 122 dólares, ya la cosa sí que se complicaría bastante y sí que ya podríamos hablar de una corrección como Dios manda dentro de Amazon, pero de momento pues le vamos a dar ese voto de confianza, insisto, el más estricto corto plazo, mientras aguante en cierre de semanas por encima de 135, estupendo, y de cara al medio plazo es importante pues no perder esa zona de los 120, de 122 dólares. De momento ahí lo tenemos y vamos a ver si consigue cerrar en positivo, lo cual estaría muy bien, insisto, para intentar la próxima semana atacar la zona 145. Nos vamos con Apple, que bueno, pues Apple no termina de levantar cabeza, se van a pasar fuertísima caída con la presentación de resultados, obviamente pues lo que ocurrió con esa rebaja, ese recorte en la calificación de la deuda en Estados Unidos por parte de la agencia de calificación FIS, pues obviamente pues también pues influyó, como no, en alguna que otra medida, y vemos como la fuerte caída semana pasada justamente se frenaba en la zona de soporte de los 181, 180 si quieres para rondear, y esta semana vemos caídas en torno a 277. Vamos a ver, para mí, para mí, como perdamos esta cota a los 175 en cierre semanal, vamos a olvidarnos de este objetivo, vamos a olvidarnos de 266 por ruptura de este bonito rango lateral, vamos a olvidarnos totalmente, ya que es factible que por debajo de esa cota, los 175, pues Apple necesite buscar un mayor apoyo. ¿Dónde puede encontrar un mayor apoyo? Pues en la zona más importante de soporte, donde sí podríamos incluso buscar, incluso para alguien que quiera entrar largo en Apple, yo el nivel obviamente que esperaría sería un nivel en torno a la zona 155, 156 dólares. Esa sería una zona muy buena para una entrada en Apple. Así que de momento vamos a ver si aguanta esa zona 175, por debajo nos podríamos empezar a olvidar de la posibilidad de que, de cara a largo plazo, porque esto obviamente, como ya comentan tantas veces, estamos hablando de gráficos semanales y esto es un objetivo, de cara a largo plazo nos podríamos olvidar, porque muy factiblemente, por debajo de esa cota de 175 dólares, pues podríamos ver Apple buscar esa zona de los 156 dólares, por tanto sería una noticia mala. De momento, como hemos visto, la fuerte caída semana pasada se llevó, pues se lo ha ganado en todas las semanas anteriores, ese movimiento ya que le iba costando trabajo, la verdad sea dicha, sobre todo en esta zona, alrededor de los 193, 194 dólares empezaba a tener ciertos problemillas y ya la semana pasada, plaf, se lo llevan abajo. Esta semana vemos cayendo de una forma ya más tranquila, lo cual también puede ser bueno, en cierta forma, vamos a ver si se tranquilizan un poco en Apple y conseguimos que aguante esa zona de 175, si no, malas noticias y obviamente, pues ahí sé que podemos pensar en la posibilidad, insisto, de un retorno a 156. Nos vamos con Meta, más conocido como Facebook, bueno, pues aquí, mirad, esto es una semana muy buena y lleva dos semanas, todavía no ha sido capaz de comerse lo que ganó en esta semanita, hace tres semanitas, ¿no? Con lo cual, esto también pues es muy indicativo, esto significa que los bajistas, a pesar de que estamos viendo venta de papel, que algunos pues obviamente aprovecharán para abrir posiciones cortas, de momento no vemos miedo, ¿eh? Cuando se ve miedo es cuando hay que empezar ahí a pensar que hay que ir reduciendo nuestra posición en Meta o en Meta o en cualquier otro valor, pero de momento, cuando vemos estos movimientos, yo sinceramente no me da miedo, ahora mismo no me da ningún tipo de temor el movimiento que hemos tenido y la posibilidad que tengamos hoy un cierre semanal en negativo, ¿no? Que puede ocurrir, insisto, puede ocurrir cualquier cosa en la jornada de hoy, ¿verdad? Que tenemos esa zona que a mí me gustaría que aguantara mucho, esa zona de 304, 300 dólares, perder esa cuota, pues podría ser significativa, ¿no? Pero no obstante, yo en principio, para mí la salida, la salida donde sí que tendríamos que empezar a pensar ya, incluso ir recortando nuestra posición, seríamos si perdiéramos lo mínimo de esta vela, vamos a ajustar lo máximo posible, estaríamos hablando por debajo de los 288 dólares, ahí sí que tendríamos ya que empezar a pensar la posibilidad de ir reduciendo nuestra posición en Meta, ¿eh? Ahí sí, de momento, yo para mí no hay resquemor y bien podría ser que tuviéramos ese movimiento 288 por abajo y por arriba que tuviéramos el movimiento 330, que podría ser que esta vela blanca que tenemos aquí sea una vela dominante, una vela dominante lo que nos está indicando es que podríamos estar ante un rango lateral, mientras el precio de los cierres semanales posteriores esté entre el mínimo y el máximo de dicha vela, esta es la dominante y esta es la que tenemos que vigilar, ya que una ruptura por encima de esos 330 nos estaría dando señal de compra por debajo, como existió en la parte de los 288 dólares, ahí nos diría justamente lo contrario, hay que ir cerrando posición, insisto, ¿eh? Pero no obstante, hay pérdida 288 que nadie piensa en un inversor de medio plazo o de largo plazo, que es una tragedia, estamos hablando ya para el inversor de corto plazo, para el resto obviamente la tendencia que traemos es clarísimamente alcista y obviamente ahí sí que tenemos un problemita, desgraciadamente, en Meta, pero tampoco, tampoco aquí podemos pensar que esto es el fin del mundo, ¿no? Ahora mismo tenemos una situación complicada con ese recorte de la deuda de rating de la deuda de Estados Unidos, que obviamente pues no termina de levantar cabeza o de fiarse mucho a los inversores, todavía siguen pues elucurando cuáles pueden ser las consecuencias que puede haber en el mercado de renta variable tanto en Estados Unidos y obviamente, pues como siempre suele ocurrir, pues Europa sigue también pues un poco la estela que nos marca Estados Unidos, con lo cual pues seguimos también deshojando un poco la margarita. No obstante, es verdad que en Europa esta semanita pues la cosa se presenta muy bien, de hecho no hay más que observar, quizás para mí el índice que hay que analizar semana a semana es el STOX 600, el STOX 600 está formado por las 600 compañías de mayor capitalización bursátil de varios países de la Unión Europea y ahí sí que nos está indicando que esta semana lo tenemos en positivo, ya no sé que ocurra una tragedia hoy viernes, que de momento parece que no va a ocurrir, pues obviamente el cierre semanal va a ser en positivo después de la caída de semana pasada provocada por ese recorte de la calificación de la deuda de Estados Unidos, pero de momento yo no temo sinceramente perder la cuota 304, no hombre, sería una señal de fortaleza aguantar solo 304, tampoco nos vamos a engañar, pero insisto, podría ser que tuviéramos un rango lateral entre la zona como he mencionado anteriormente, 268, 330 por arriba, siendo esta nuestra vela dominante, por tanto mientras no pierda 288, los que estéis en corto plazo deberíais de aguantar, por debajo de 288 ahí yo ya creo que tenéis que cerrar, insisto, solamente para corto plazo, para resto medio largo plazo, inversores medio largo plazo, atendices claramente al CISTA, no hay que asustarse, nos vamos con Microsoft, y aquí Microsoft por lo que comentaba al principio del vídeo, no solamente Apple o Tesla están teniendo problemas, Microsoft como estamos viendo, la verdad es que fijaros, estamos ahí intentando un poco deshojar la margarita, fijaros que larga mecha está ahí buscando en torno, cerquita a los 370, de hecho 367 y cómo se dio la vuelta desgraciadamente, ¿no? bueno, cosas que ocurren, ¿no? marcando su máximo histórico ajustado dividiendo Microsoft, con esta vela semana que tenemos aquí y entonces nos levantamos, hemos tenido 1, 2, 3 y bueno, vamos de cara a tener nuestro cuarto cierre semanal en negativo de momento, bueno, pues como comentaba semanas anteriores, cuando hablamos de Microsoft la verdad que estaba dentro de un rango lateral, la zona 325 por abajo y por arriba 350 esta es nuestra vela dominante, esta es nuestra vela dominante por primera vez tenemos ahí la posibilidad, como vemos en la zona 323 cerrando la jornada de ayer jueves pues es la posibilidad de que podamos tener un cierre semanal por debajo del soporte de dicho rango lateral y por tanto esto nos podría provocar en esta situación, en este escenario que tenemos que pudiéramos ver un recorte buscando el nivel de los 300 dólares que sería pues en la siguiente zona importante que podríamos encontrarnos de soporte vamos a ver lo que ocurre, vamos a ver si ese cierre se aguanta por encima 325 estupendo, pero por debajo de 325 la cosa pues se puede dar pues que clarísimamente pues es una señal de que esto pueda ir a buscar ya si en una fase correctiva ya tenemos un techo un techo, si tenemos finalmente esa ruptura confirmada en cierre semanal a que podamos ver caída en torno a nivel de los 300 dólares y en principio vamos a ver quizás como filtro si queréis, como filtro de seguridad pues un cierre por debajo de 322 si lo queréis en cierre diario pues para mí ya sería claro que aquí vamos a empezar a ver ya a Microsoft como a lo mejor este movimiento en rango lateral sería lo que se llama habitualmente movimiento de distribución, aquí donde los grandes están vendiendo papelitos a los chiquititos como se suele decir la teoría, bueno queda muy chulo a toro pasado de momento no podemos decir porque nos queda haber cierre de hoy viernes para ya saber si tenemos ese cierre semanal con la ruptura bajista de ese rango lateral pero esto obviamente lo que nos va a conducir es insisto a buscar niveles como los 300 dólares así que vamos a ver muy pendiente de si aguanta, recupera los 325 por encima de 325 la cosa salvaría los muebles si salvarían los muebles esta semana veríamos a ver la situación no obstante que ocurre la próxima semana pero de momento si hoy cierre por encima de 325 pues salva los muebles insisto por encima de 325 de momento ahora mismo tenemos una ligera ruptura y yo insisto un cierre diario, si hoy cerramos por debajo de 325 pues sí que podríamos empezar ya a pensar en la posibilidad de que lo mejor que ya podemos hacer ya tenemos cierre diario, tendríamos en todo caso hoy viernes ya esa confirmación con ese cierre semanal incluso ya por debajo del soporte de los 325 cerrando como estamos hablando el nivel de los 322 que utilizaríamos como filtro para ir cerrando nuestra posición larga y obviamente pues podríamos haber caída esto obviamente pues aquí en los que están afectando el corto plazo de la estructura que tiene desde los mínimos del año pasado del mes de octubre pues todavía se mantiene alcista por tanto ahora mismo sí que la situación nos puede llevar a insisto ya entrar clarísimamente como ya lo estamos viendo que estamos dentro podríamos hablar de fase correctiva pero estamos en fase correctiva dentro de ese rango lateral es verdad que prácticamente algunas velas pues están jugando en torno a 325 o 350 como podéis observar como la vela dominante tenemos aquí también tenemos esta vela que también pues muy cerca de 325 o 350 por arriba es decir que tenemos alguna vela o esta negra también aunque esté un poquito por encima de 325 pero como vemos nuevamente jugando con los 350 es decir que ahí vemos velas semanales que prácticamente están jugueteando entre soporte y la resistencia de rango lateral por tanto la calle que estamos viendo aquí tampoco me llega a mí a convencer mucho y únicamente pues esto pues es lo que provoca de cierto nerviosismo sobre todo los inversores que se le ha ocurrido comprar justamente en un rango lateral nunca compréis en un rango lateral nunca nunca esperad en todo caso la ruptura alcista pero que puede ser a lo mejor la ruptura alcista no significa que eso ya ya tenemos una señal de compra acojonante vamos a ganar un dineral no puede ocurrir que tengamos lo que vulgarmente se llama como trampa alcista es decir imaginar que aquí rompemos los 350 que sabemos que es la resistencia ¿no? para que lo veamos mejor esto lo vamos a poner ahí sabemos que estamos entre 3.25 y los 3.51 3.50 imaginar que rompemos los 3.51 3.50 si queréis para redondear vale tenemos un cierre 3.55 3.60 puede que nos vayamos a 3.70 pero el precio podría darse la vuelta podríamos tener lo que se llama una trampa alcista que es eso ni más ni menos permiten que rompa el arzan porque saben que tenemos un rango lateral que todo el mundo lo está viendo bueno la mayoría de la gente que sabe análisis técnico lo está viendo clarísimamente ese rango lateral y saben que rápidamente muchos pues tanto yo como cualquiera que esté en redes sociales que se dedique pues a analizar pues diferentes valores como el caso de Microsoft diría uy tenemos ruptura por encima de 350 tenemos ya señal para abrir largo y a lo mejor eso lo saben y esto obviamente lo saben pues los grandes jugadores ¿no? y evidentemente ahí saben ellos que lo que va a ocurrir es que nos pueden engañar porque ellos ya han estado ya aquí intercambiando cromos permiten que haya una ruptura al alza para dar todavía más pie a los pequeños inversores de que la cosa la ruptura va en serio y a continuación los grandes provoquen la fuerte caída de Microsoft en este caso hipotético que estamos hablando ¿no? con lo cual pues bueno pues una trampa alcista también llamada de forma teórica como dilatación alcista pues puede ocurrir en cualquier momento desgraciadamente ya insisto cualquier ruptura tanto bajista como alcista no sabemos nunca si va a ser buena o no el tiempo es el que nos va a decir ha sido buena la ruptura o no lo demás es hablar por hablar y a mí ya sabéis que me gusta hablar pero cuando tenemos que analizar hay que ser sensato y evidentemente tampoco hay que engañar al personal que aquí no hay garantía en el mundo de la inversión garantía no hay ninguna el que busque garantía ya os digo yo que esto no es para ellos así que aquí el mundo de la inversión se basa en probabilidades lo demás es tururú que te vi que te vengan todo tipo de historia fantástica así que bueno vamos a ver lo que ocurre con Microsoft si consigue recuperar los 325 salvaríamos una semanita el peligro de que podamos ver un retroceso hacia la zona de los 300 dólares nos vamos con Netflix que sigue muy aburrida una semana más este también pues está un poco desojando la margarita estaríamos hablando pues en niveles en torno a la zona de los 415 por abajo y por arriba estaríamos hablando de los 447 de hecho esta para mí es la vela dominante esta pequeña velita que tenemos aquí porque entre su mínimo y su máximo se están produciendo el resto de cierres semanales mirad vamos a ver voy a coger esta misma línea para que veáis rápidamente esa vale ahí está uy no le he llegado a mover a ver ahora voy a quitar esto esto ¿veis? ¿veis? los cierres semanales están entre el mínimo y el máximo de esta vela es un rango muy estrecho pero están desojando a la margarita y justamente tenemos un poquito por encima la zona 460 ahí es donde se tiene que comprar Netflix por encima 460 en cierre semanal ya que era la antigua zona de soporte de este enorme rango lateral bueno enorme me refiero no solamente también pues tiene ahí una profundidad sino más bien me refiero en el tiempo la duración que tiene que ser la verdad que es bastante largo más de un año jugueteando entre los 460 y 575 por arriba ¿no? como estamos viendo bueno pues solamente por encima 460 en cierre semanal yo abriría posición larga de momento como vemos una semana más en ese pequeñito rango lateral nos vamos con Nvidia bueno pues Nvidia lo tenemos aquí tanto en diario a la derecha como en semanal a la izquierda vemos en semanal como ahí hemos tenido bastantes problemas zona de los 460 480 ahí están los problemas y como ya esta semana vemos caída de momento pues obviamente todo pinta de que Nvidia va a tener su segundo cierre semanal en negativo sus segundos no obstante como comentaba anteriormente al principio este vídeo este valor ayer pues sobre las 5 y pico hora de Almería hora española pues se anotaba una subida interanual de un 190% con lo cual es una auténtica barbaridad obviamente como estamos viendo es que fijaros la evolución que ha tenido este valor de los mínimos del año pasado es tremendo superando los máximos de 2022 como estamos viendo los máximos de 2021 ahí en esa zona de antiguos máximos históricos y como se ha frenado esa zona donde ya estamos viendo de momento vamos a ver ahí va a ser muy importante los 420 vamos a ver si aguanta la zona 420 porque aquí podríamos tener ahí sí que podría ya ser una situación un poco complicada y ahí podríamos empezar a ver pues ya una fase correctiva en serio de momento vamos a ver yo en principio como vemos es una zona importante 420 de hecho fijaros que esta vela esta vela es nuestra vela dominante aquí también y para redondear si me permitís pues estamos hablando 420 por abajo 480 por arriba ahí es donde estamos jugueteando vamos a ver si aguanta los 420 y esto pues nos permite un poco pues a ver a ver si la próxima semana espabila un poquito envidia y se nos va nuevamente a buscar los 480 porque obviamente perder la zona de 420 pues esto ya pues sabemos que nos va a provocar una caída y evidentemente pues estamos hablando de 420 a 480 pues estamos hablando de 60 dólares a la baja con lo cual pues esto obviamente nos va a llevar pues en tono a los niveles a los máximos del año pasado de 2021 en torno pues a la zona de los 340 con lo cual pues vamos a ver si aguanta bien insisto es una zona que como podéis apreciar se ha tanteado en varias ocasiones sin embargo se ha respetado bien en cierre semanal y ahora va a ser importante que hoy viernes aguante si aguanta pues insisto podríamos salvar de momento los muebles si no hay que pensar en la posibilidad de que podamos ver un retroceso hacia la zona de los 340 y yo no descartaría en esa zona quizás un poco para redondear si me lo permitís 320 340 como vemos en el gráfico diario realmente aquí ya tenemos con la jornada ayer perdón la del miércoles que fue una jornada complicada vimos esa ruptura fijaros ruptura de ese soporte de los 439 si os dais cuenta realmente lo que tenemos aquí es una estructura de un triángulo descendente a ver a ver perdonad a ver uy a ver es un poco así aprise corriendo tampoco quiero perder mucho el tiempo ese es el triángulo que tenemos ahora mismo un triángulo descendente los máximos son decrecientes como estáis viendo y la base horizontal de momento esa zona se ha roto con lo cual pues obviamente aquí malas tiene una situación complicadilla de hecho pues ayer marcaba mínimo semanal la jornada de ayer jueves y esto pues un poco pues pinta vamos a ver como pierda 420 es más que factible que podamos ver esa búsqueda en torno con los 395 de hecho pues el rango el objetivo teórico de un triángulo descendente se mide por su parte más ancha un poco así aprise corriendo ¿no? un poco quiero perder más tiempo mirar son 400 dólares es decir que vamos a ir a buscar esa zona de soporte los 395 400 dólares la misma situación muy complicada ya tenemos un primer cruce bajista de medias móviles como estamos viendo de hecho fijaros fijaros realmente como como vemos ese movimiento tanto el estocástico una secuencia de máximo máximo 1 de hecho ya tenemos aquí primero una divergencia bajista un poco por lo que ya estamos comentando parece que fue la semana pasada cuando estuvimos hablando en vida de la divergencia no recuerdo si fue la semana pasada o fue la anterior que estamos hablando de divergencia donde ya tenemos aquí una primera divergencia bajista aquí ya vemos como empieza a formarse una secuencia de cresta 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 1 cresta 2 cresta 3 podríamos hablar de esta primera cresta 0 cresta 1 cresta 2 cresta 3 y todas ellas son descendentes y el movimiento como vemos incluso la señal que mantiene ahora mismo es clarísimamente bajista y ya pues como estamos viendo pues dispuestos sus líneas a cruzar el nivel 20 ya de hecho una de ellas es la más rápida ya ha cruzado dicho nivel por tanto estamos ya hablando de sobreventa eso no significa que porque estamos en sobreventa ya el momento para comprar de hecho fuerte movimiento se pueden producir a la baja justamente estando en zona de sobreventa con lo cual hay que tenerlo en cuenta de hecho como estamos viendo sí que la tendencia alcista el madrid como está claramente estamos por encima del nivel 0 lo cual nos sigue mostrando que la tendencia dominante de envidia es claramente alcista y obviamente un valor que insisto que insisto ayer que no sé porque no he podido analizarlo ver realmente cuánto es la rentabilidad que tiene este año pero ayer insisto sobre las 5 y pico horas de Almería de España pues era un 190% lo que subía en vía luego no sé como con el recorte como veis pues fue una jornada que fue de más a menos como estamos viendo un gráfico diario que de hecho estuvo en positivo y como luego finalmente cerró en negativo con lo cual pues obviamente situación complicada la que tenemos ahora mismo con esa ruptura y para mí todo lo que no se ha reconquistado 440 dólares pues para mí ahora mismo la situación me invita más a la posibilidad de que vaya a buscar pues en esa zona 395-400 dólares que sería el objetivo teórico de ese movimiento de esa ruptura de ese triángulo descendente a nivel siempre como digo teórico aquí aquí nada nada se puede asegurar aseverar el caso de TELA ya para finalizar bueno pues en este gráfico semanal vemos más de lo mismo desgraciadamente como fijaros aquí lo hizo muy bien cumpliendo lo que teníamos más que previsto y que sería pues dentro de las circunstancias en ese momento por encima zona 233 y a buscar los 300 de hecho tantos los 300 y a continuación fijaros que cataplaf que cataplaf y entonces pues no levanta cabeza ya una pasada cerraba en negativo como está moviendo y esta semana pues también como está moviendo aquí después de cara pues obviamente que está buscando pues buscando el apoyo de esa zona 230 233 dólares que como podéis apreciar en el gráfico es una zona muy importante soporte ahí ves donde donde se puede jugar mucho donde se puede jugar el todo por el todo porque evidentemente perder esa zona 230 233 pues obviamente pues puede poner pues la posibilidad de que la corrección vaya a más vaya a más de momento esto solamente está afectando el corto plazo pero ya perder esa zona 230 232 dólares pues obviamente sí que invita a la posibilidad de que la corrección pueda intentar buscar cotas como los 180 dólares con lo cual pues hay que tener cuidado y esto pues obviamente serían muy malísimas noticias perder esa zona de los 130 dólares para mí pues evidentemente la posibilidad la posibilidad de alcanzar el objetivo teórico que tenemos el 417 por confirmación de ruptura artista de un patrón de bandera mástil la bandera aquí muy bien muy de libro gráfico sinceramente sería una pena que realmente este valor finalmente no volviera que sería esa zona 417 un retorno a su máximo histórico ajustado a dividendo pero es una posibilidad que está ahí por tanto vamos a ver si esa zona de los 230 233 no se pierde insistencia resemanal porque por debajo pues obviamente pues todo invita a la posibilidad de una mayor fase correctiva que es la que ya tenemos el corto plazo clarísimamente Tesla está en una en una tendencia a corto plazo bajista aunque la tendencia todavía de medio plazo se mantiene clarísimamente artista e incluso en la de largo plazo podríamos decir que está neutral ya que realmente fijaros que de los mínimos de donde arranca donde arranca que cayó fue por debajo 101 dólares pero estaríamos hablando de una zona de 109 con lo cual yo para nada descartaría pues un rango lateral 109 415 y ese era digamos el camino que iba buscando cuando aguantaba la zona 109 respetaba en cierre de semana lo respetaba muy bien pasar de la incursión por debajo de dicha cota pero el cierre por encima buscando los 300 la posibilidad de volver obviamente 417 es decir un retorno a máximo y que pues pudiera ocurrir que nuevamente Tesla se viera obligada a un movimiento descendente quizás nuevamente intentando buscar la cota de los 109 dólares es un escenario aquí tampoco vamos a hablar verdad que sabíamos clarísimamente como hemos hablado tantas veces que el hueso más duro que tenemos de cara pues al consumar ese objetivo histórico era los 300 dólares 300 dólares es una zona que como podéis comprobar es una zona muy complicada es un hueso muy duro y la ruptura de los 300 sí que nos abre de par en par pues las puertas para avanzar a esos más históricos de momento en el corto plazo insisto pues tenemos ese movimiento bajista aunque en el medio plazo seguimos teniendo pues esa tendencia alcista yo para mí mientras él no pierde esa zona de los insisto de los 230 dólares yo pues no me plantearía con mi inversión de medio plazo y reduciendo mi posición por debajo de dicha cota sí que tendría que ir pensando en la posibilidad de ir recortando mi posición en el corto plazo pues obviamente como ha dicho claramente bajista así que esto ha sido todo un abrazo muy fuerte y nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto chao chau 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 Phillips